Música Bueno, estamos en lo que es Bodegas Vega Alfaro Nosotros tenemos una demoración de origen propia que es los balagueses Hacemos vinos con estructura, sabes, propio de lo que es ese suelo, ese ecosistema De suelos pobres, calizos Y luego tenemos aquí la finca Alfaro, situada en la vega En el río Magro Con un suelo arcilloso, sabes, que nos sirve también para hacer vinos con mineralidad Elaboramos también cava Y también, por supuesto, los rosados y los tintos jóvenes Y la verdad es que estamos muy contentos porque al tener dos espacios muy diferenciados Pues cada uno sirve para un estilo de vino distinto Bueno, estamos en este paraje maravilloso Entre las Ramblas de los Morenos, la Rambla Albosa, en La Muela Y concretamente en Las Pilillas, donde fue el origen del vino, digamos, en la península ibérica Música La cocina, la cerámica de cocina, la cerámica más sencilla, las vajillas de lujo, las artesanías relacionadas con el trabajo del metal, la metalurgia Muchos objetos relacionados con el tradicido y el hilado, como son las pesas de pelar, las cusayolas, elementos de adorno O las importaciones, las cerámicas de importación, traídas o bien desde la zona de Velática, de Grecia o desde la zona de Italia Unos chupitos de ajo acillero, traspacho de sandía, cigarrillos o cigaretes, como dicen aquí de sobrasada Unas tartaretas con morcilla, todo así más de bocado, más tipo de pincho El Molón es una muela, por eso el nombre, es una muela grande, de eso el nombre el Molón Que tiene valores paisajísticos y medioambientales y culturales Lo más conocido es el valor cultural, sobre todo el yacimiento arqueológico Lo que es la muralla, es lo más monumental de época ibérica que conserva el yacimiento Desde el siglo IV a.C. Aparte del yacimiento arqueológico, sea paraje natural municipal y microreserva de flora Sobre todo por un pequeño pozo que hay a la entrada, que tiene un tipo de lecho endémico en la Comunidad Valenciana Y digamos que ayuda un poco más a la riqueza medioambiental del cerro